Mañana, la Comisión de la OEA tendrá que reunirse con dos presidentes. Uno, apoyado por las Fuerzas Armadas y, según las encuestas, por el pueblo. Y otro, apoyado por el Congreso y por la Constitución. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. El Perú, a partir de ahora, tiene, además de muchos problemas, dos presidentes. Alberto Fujimori y Máximo San Román, quien juramentó hoy ante los congresistas en el local del Colegio de Abogados de Lima. Juro ante Dios y los santos evangelios, mi patria y la Constitución que la rige, cumplí las funciones de presidente constitucional de la República. Asumo el cargo, en circunstancias muy difíciles para nuestro pueblo, con el propósito de hacer prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. Algunos temían que el presidente Fujimori ordenaría al ejército evitar esta ceremonia. Pero los soldados se limitaron a acordonar la zona, hasta donde llegaron algunos simpatizantes de San Román. Él tuvo que pedir prestada la banda presidencial al expresidente Fernando Belaunde. Porque apartarse del cauce constitucional es dirigirse a la barbarie y nadie quiere eso en el Perú. Máximo San Román tiene el cargo de presidente y hasta la banda presidencial. Pero el poder real lo sigue teniendo Alberto Fujimori, no solo por el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ni Estados Unidos ni ningún otro gobierno parecen dispuestos por el momento a reconocerlo. Mientras esto sucedía, la comisión de la OEA, encabezada por Joao Baena Suárez, se reunió con organizaciones de derechos humanos, con juristas, con algunas autoridades destituidas por Fujimori y con el canciller Augusto Blacker. Como era de esperar, fue muy cauto en sus declaraciones. Debemos regresar a Washington para hacer un informe y posteriormente, como está previsto, una segunda visita al Perú. Esta noche se reunirá con los presidentes de las disueltas cámaras y con el presidente Fujimori, quien sonriente, una vez más salió a las calles, tratando de restar importancia a San Román y a la renuncia de su ministro de Economía, Carlos Boloña. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Con el respaldo de todos los partidos políticos, aunque no de multitudes, se produjo el primer mitin en contra del presidente Fujimori, encabezado por Máximo San Román, presidente constitucional nombrado por el disuelto Congreso. Él fue el único orador de la noche. Ustedes con su presencia están dando un ejemplo de dignidad ante el mundo, de valientes combatientes por la auténtica democracia. Me siento orgulloso de defender conjuntamente con ustedes. Salvo un pequeño incidente que provocaron unos pocos simpatizantes de Fujimori, la manifestación se realizó sin problemas. Desde los liberales del partido Libertad, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, hasta el APRA y la izquierda, enviaron delegaciones al mitin. También había miembros disidentes del partido Cambio 90 del presidente Fujimori, simpatizantes, curiosos y un poco de todo. Pero no es la oposición de San Román y de los partidos políticos lo que más debe estar preocupando a Fujimori, sino más bien la guerra que ha recrudecido después de la intervención en el penal de Canto Grande. A pocos metros de Palacio de Gobierno, un camión bomba con 300 kilos de dinamita fue colocado en una dependencia policial, el cuarto ataque similar del último mes. Cuatro pisos fueron afectados por la explosión. Horas después, fueron asesinados dos policías en el distrito de Puente Piedra, en las afueras de Lima, en lo que parece ser el cumplimiento de la amenaza de la guerrilla Sendero Luminoso, que luego de la intervención en Canto Grande, dijo que matarían a 10 por cada uno de los caídos en el penal. También asesinaron a dos soldados en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, luego de lo cual el ejército detuvo a 38 personas. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. ¿Quién puede contar qué pasó con su casa y qué es lo que han hecho dentro de su casa? Bueno, ingresaron, me hicieron dentro de mi hogar más o menos 24, más, cerca de 40 horas. Todos los niños quedaron en un cuarto recluidos, fueron sacando a la mayoría, las empleadas, para interrogarla. Y necesariamente, porque no corresponde ese tipo de interrogatorio, pero sí lo hicieron. Se armaron los clósetes, me olvidó que pensaban que había un túnel o una cosa extraordinaria. Fantasía, por Dios, lo mismo me la estuve procurando darle... Pone la mano en el corazón, si usted se da cuenta el miedo de que... Bueno, le agradezco muchísimo. Ahora sí, pienso por eso. Muchísimas gracias. ¿Qué viene? Mire, este es un golpe de Estado chicha, que tiene ciertos elementos especiales. Y que nosotros, al igual que los demás partidos políticos, lo estamos encarando con una metodología distinta. Y además, porque en el marco de libertades, usted sabe, no hay libertades individuales. Los derechos constitucionales están suspendidos, de modo que no vamos nosotros a exponer a nuestra militancia. Sin embargo, hay una organización que se está fortaleciendo para resistir con todos los conductos y todas las vías que nos da la ley y la Constitución a este gobierno. Y también gestionando ante la opinión pública internacional y los organismos internacionales la condena de este gobierno que ha usurpado el poder y también transgredido la Constitución del Estado. Pienso que es una maniobra también de la dictadura el hablar de un cronograma o tratar de inventar o de crear fuentes de legitimidad que no existen y que por lo demás no ofrecen absolutamente ninguna garantía. Para eso hay que tener muy en cuenta la historia en nuestro país. Cuando han pretendido legitimarse, las dictaduras han tratado de recurrir a estos métodos de plebiscitos, de referéndum o de modificaciones de la Constitución. La Constitución señala sus propios caminos para ser reformada. Los mismos especialistas de estas empresas están diciendo que la tendencia es declinante. Inevitablemente va a ser declinante. Un retorno a la democracia puede normalizar las posibilidades que ofrecía la reinserción, que prácticamente la dictadura ya la tiró por la borda. De modo que la protesta, naturalmente que será un elemento que estará siempre presente, pero la protesta irá creciendo. En los sindicatos, por último en los propios grupos de poder, pero este gobierno no tiene ninguna base de apoyo. Voy a tomar mi cafecito y listo. El cigarrillo y listo, por favor. Ingeniero, ahí se lo acaba. Un cambio temporal en el sistema político. Yo creo que los empresarios tienen un camino fácil en la medida que el empresariado trabaja y viene trabajando para producir bienes y servicios, para crear, generar empleo. Senador, la izquierda no ha salido a protestar a las calles, nadie ha salido a protestar. ¿Cómo interpreta usted esto? Fujimori, al parecer, tiene el apoyo del país. Bueno, ha sido un trabajo permanente que se ha desarrollado con mucha destreza durante estos 18 o 20 meses de gobierno. Como usted sabe, el entorno presidencial básicamente es del servicio de inteligencia y de los familiares directos del presidente. Y durante todo este tiempo, usted lo debe conocer... Precisamente para llevar al Perú hacia una verdadera democracia. Muchos han dicho que esto es un golpe. Yo diría más bien que se trata de un antigolpe. Porque si no hubiera tomado las medidas drásticas como se han hecho, seguramente que el derrocado sería quien habla, quien es el presidente de la República. Por otras conjuras. ¡Muy bien! ¡No te metas adelante! ¡No te metas adelante! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Gracias! Tiene el derecho que señala claramente la constitución con el aval expresado esta noche memorable por la representación nacional de asumir históricamente el cargo de presidente de la república. En consecuencia, me permito tomarle el juramento de ley y que señala la constitución. ¿Jura usted, señor segundo vicepresidente, ejercer fielmente el cargo de presidente de la república que por mandato constitucional y por decisión del congreso de la república le acaba de ser conferido? Sí, juro. Las instancias materiales que impiden que esté aquí el primer vicepresidente. por lo tanto, mientras él se hace presente y asume su responsabilidad constitucional yo ratifico mi juramento de hacer cumplir y cumplir la constitución para que se restaure el Estado de Derecho en el Perú y así lo hicierais, Dios y la patria os lo reconocerán de lo contrario, Dios y la patria os demandarán queda usted entonces investido por el Congreso de la República del altísimo cargo de Presidente de la República lo felicito en nombre del Congreso de la República que la patria al eterno elevó que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó que venga un oficial yo exijo que hay un oficial no me toquiste a mí yo exijo que hay un oficial por favor, ¿puedo hablar con algún oficial a cargo del Congreso? no hay ningún oficial no hay ningún oficial ¿cómo no habrá ningún oficial? ¿qué es cosa? los oficiales no quieren... en este momento está prohibido ¿los oficiales no quieren dar la cara? no ¿no hay ningún oficial? en este momento está prohibido todo tipo de visitas háganos necesitando nada estamos... no hay ningún... no hay ningún... esto es un oficial quiero hablar con el oficial de Mato déjenme de trabajar ¿no hay oficial? hay oficiales ¿no puedo hablar con el oficial? ¿no hay ningún oficial? ¿de acuerdo? ¿que es lo que tiene que haber un oficial? ¿que es lo que tiene un comando? ¿que es lo que tiene un comando? ¿que es lo que hace usted aquí el Senado de la República? disculpe usted señor usted puede ser muy presidente de cualquier Senado no sé nosotros tenemos acá este... y disposiciones del comando y acá nosotros respetamos a nuestro comando ¿que es el comando? frente al Congreso de la República ¿que es el comando? que es preso acá en más elérgica protesta de lo que está ocurriendo esto realmente es un atropello tenga la mayoría de retirarse señor usted está acá usted está acá Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República Yo no estoy perturbando ningún orden Yo he venido a mi casa Que es el Congreso de la República Yo no perturbo acá ningún orden Sí señor, usted está provocando acá Protesto elérgicamente porque está ocurriendo Usted está provocando acá al Congreso de la República Yo soy el presidente Yo pido a usted la información y ya presento el reclamo A quien corresponda El reclamo lo presento acá Acá hay prohibición de que usted se encuentre ¿Quién ha prohibido eso? ¿Quién ha prohibido eso? Mi más enérgica protesta Esto es un atropello realmente Yo vengo al Senado de la República Yo soy presidente del Senado de la República Y yo he venido acá para convocar a Junta de Portavoces Felipe Filmen esto, filmen esto y que lo vea todo el mundo Filmen esto Filmen una emisión, sí, vean Vean pues Filmen ¿Y esto es democracia o es dictadura? Esto es una absoluta dictadura Porque yo he venido acá al Congreso de la República A convocar a los portavoces de los distintos grupos políticos Y luego he querido, quiero convocar a la sesión de Congreso Para que asuma el cargo de presidente de la República Máximo San Román ¿Y qué mensaje transmitirá al señor San Román en Washington? Él va a defender al gobierno legítimo Que es el gobierno que transitoriamente encabeza a Carlos García García Yo deploro profundamente lo que está ocurriendo aquí en Perú Esto es una dictadura Que ustedes les constan que es una dictadura La Guardia me está impidiendo acceder al Senado de la República Yo soy presidente del Senado de la República ¡Oiga, retírese! 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 ¡Suscríbete! Que reclamen a quien corresponda, si tienen derecho a reclamar, no vengan acá a perturbar a las fuerzas del orden. Vienen a provocar, pregunten ustedes al pueblo, el pueblo les va a dar la razón. Acá no hay todo tan normal, vienen acá a perturbar al orden, por favor, disipular, no puedo dar más información, no me corresponde a mí dar información. ¡Suscríbete! 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 Y nosotros estamos acá con una misión, no es dable que vengan acá a pretender pasar por encima de nosotros. Nosotros tenemos el uniforme del pueblo, somos el ejército, y si no respetan el uniforme del ejército, ¿qué cosa pueden respetar esos señores? ¿Me puede dar su nombre, por favor? No, yo soy un oficial del ejército, soy un oficial del ejército, un soldado, a servicio de mi comando. Un buen orden de mi comando, a servicio de mi comando, a servicio de mi comando, a retirarse. ¡Suscríbete! 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 La juventud del pueblo rechaza a Fugimori, rechaza a Fugimori. ¡OEA, escucha y únete a la lucha! ¡No a la dictadura! ¡No a la dictadura! ¡No a la dictadura! ¡No a la dictadura! El FAM es un frente que hemos conformado la juventud de las diversas universidades, frentes políticos que nos encontramos combatiendo frente a la dictadura que implanta el gobierno de Fugimori. Básicamente se presenta todo un esquema en el cual quieren disimular la verdadera intención del gobierno. La abolición del Parlamento, el pueblo es consciente de la caducidad del Parlamento como institución y de los errores que pueda mostrar el Poder Judicial. Sin embargo, hay una intención clara en el gobierno de implantar una serie de medidas que tienen carácter antipopular. ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Se viene a grabar eso acá? Sí ¿Cómo lo vas a firmar? Claro ¿Por qué? Está bonito cuando borras la dictadura ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí con ustedes? ¿A quién nos ha mandado? ¿A contra quién nos ha mandado? ¡A su madre! ¡Ay! ¡No hay padre para la OEA! Se nos ha mandado, ¿no? Ah, lo vi a pe Ahí paró ¡No! 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 ¿Y los promociones de campo de campo de campo? ¿No pasa nada? No pasa nada ¡No! ¡No! ¡Una radio! ¿Para que llame a la pena? Ya, ya me llamo allá ¿Ya llamo allá? ¡Uy! 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 Chau! ¡Uy! 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 Que se comunique el acuerdo adoptado por la vía más rápida posible al señor Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Los señores representantes que estén a favor serían manifestados, los señores representantes que estén en contra, aprobados por unanimidad, a solicitud. Los siempre seamos los siempre, que faldemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. La minosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo en silencio firmió, más apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La humillada, la humillada servidumbre levantó, servidumbre levantó. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y ante niegue sus luces. ¡Viva la peguón! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! 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 ¿Qué tal? Kujibori, 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 Kujibori Kujibori, DARURA Abajo Dista Dura Abajo Dista Dura Convenir a pedir que simplemente se investigue lo que ha sucedido en mi hogar y que se respete la vida de mi esposo Creo que estoy absolutamente dentro de mi derecho. ¿Usted entiende que yo oculto mi historia? ¿Su nombre, señor? Capitán Larco. Capitán Larco. Bueno, yo... ¡Vayan a Islas! ¡Vayan a Islas! ¡Vayan a Islas! Señor, usted ya no es el ministro de Gabinete. Hay otro de sin lugar. En general. ¿Es el primer ministro? ¿Es el primer ministro? ¡Viva el ministro de Gabinete! ¡Viva el INRITRO! ¡Viva la juan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!